Durante largos periodos, los habitantes de la Reserva Natural San Cipriano se sintieron abandonados por el Estado. Después de que la gobernadora de Lian Francisca Toro escuchara sus necesidades, se comprometió con la comunidad y materializó estas obras. En el recorrido, la mandataria inspeccionó las reformas realizadas al ingreso de la Reserva, donde se construyeron oficinas, acompañadas de señalética para fomentar la seguridad de los visitantes, adicionalmente baños equipados con duchas, lockers y baterías sanitarias para el uso de los turistas. Un propósito que hemos tenido nosotros es el poder promover a nuestro departamento del valle como un sitio turístico. No solamente reuniones, sino que también nosotros tenemos sierra, mar, llanura y precisamente este sitio, San Cipriano, es uno de nuestros íconos turísticos más importantes por lo que significa el ecoturismo, el turismo sostenible, el desarrollo sostenible. Y yo creo que es fundamental decir que es una comunidad que cuida su reserva natural, que ellos mismos no dejan que se les deteriore su reserva. En compañía de la comunidad y algunos integrantes de su gabinete, la gobernadora Lilian Francisca Toro visitó la Reserva Natural San Cipriano en Buenaventura, donde recorrió los bellos paisajes que ofrece el Pacífico Valle Caucano, llenos de tradición y turismo de aventura. Fue una inversión de alrededor de 300 millones de pesos por parte de la Secretaría Departamental de Turismo, en cabeza también de una decisión de la gobernadora Lilian Francisca Toro de apostarle al Pacífico, de apostarle a San Cipriano, San Cipriano sin duda es una joya del Pacífico, es una joya turística. Los habitantes recibieron con satisfacción estas obras y destacaron el histórico apoyo del gobierno departamental. Obras como esta se dan muy poco. Yo que nací y me crié de este corredor y que he conocido casi a todos los gobernantes del Valle del Cauca, yo no recuerdo haber visto un gobernador tan comprometido con la causa de la zona rural como usted señora gobernadora. Muy agradecido con la gobernación y con su gestión, gracias a Dios encontramos una persona que es muy afable y receptiva a las necesidades que tenemos las comunidades que son muy marginadas. Se han registrado más de 10 mil visitas a la Reserva Natural San Cipriano durante este año. Con estas adecuaciones se espera incrementar la cifra de turistas que frecuenten esta región del departamento. Más de 160 millones de pesos distribuidos en los componentes para el fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación y otro en las becas del Bicentenario, que son las de más alto nivel de formación en un país, fueron aprobados durante la sesión número 66 del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación realizado en el Valle del Cauca. Nosotros siempre hemos dicho que estos proyectos tienen que ser adecuados a la región y así lo hacemos en el Valle del Cauca y así lo están haciendo cada uno de los departamentos. Este ha sido el tiempo, el año que más se ha avanzado yo creo que en toda la historia de que tenemos conciencia y ciencia, innovación y tecnología. 11 universidades, entre ellas la del Valle, presentaron a los becarios de doctorado con los que buscan fortalecer las capacidades en ciencia, tecnología e innovación. Es histórico lo que se ha aprobado hoy, 160 mil millones de pesos que están distribuidos en dos componentes. El primero, 11 universidades presentaron a sus becarios, 275 becarios de doctorado y los otros proyectos que corresponden a los proyectos de transición por 97 mil millones de pesos. Que nosotros podamos construir en nuestro territorio una tecnología fotovoltaica que sea de fácil implementación, de bajos costos y lo más importante que pueda ser aplicada a las zonas no interconectadas. En los Ocat, que se realizarán en lo que resta del año, el Valle del Cauca espera la aprobación de un proyecto en neurociencia y otro que permitirá la creación del Distrito de Innovación, buscando la integración de todas las ciudades que conforman el departamento. Pasaron más de dos décadas desde que los compañeros escucharon la propuesta de una nueva cara para la ribera de su río tutelar. Ahora, para las nuevas generaciones, es una realidad la alameda del río Tuluá, con senderos peatonales, zona gastronómica, de descanso y vista al río, un compromiso de la gobernadora de León Francisca Toro, que ya disfruta la comunidad. Esta alameda que hicimos nosotros en la gobernación del valle fueron siete cuadras, bastante extensa y pues ustedes pueden ver lo bonita que quedó y lo más importante de esto es que va a servir para la familia, para la comunidad. Además de esparcimiento, la alameda del río es considerada una importante obra para la economía alrededor del turismo y la generación de ingresos. Es el puente peatonal que va de la carrera 28 a la carrera 29, entre calles 29 y 34. Son aproximadamente 500 metros de recuperación del pavimento, uno en asfalto y otro en concreto. Es la elaboración de más de 4.200 metros cuadrados de áreas de zonas duras, andenes. Es la construcción de un puente peatonal de 36 metros de longitud. Con una inversión cercana a los 4.200 millones de pesos, los tuluños ahora tienen el compromiso de cuidar este importante espacio. Para que puedan venir a caminar, a traer sus perros, sus gatos, sus animales, eso sí, cuidando muchísimo la zona verde y cuidando mucho la obra. Eso es muy importante porque son recursos que de verdad son de todos nosotros y que los utilizamos para mejorar las condiciones de vida y darle bienestar a los tuluños. La gobernadora Dilian Francisca Toro indicó que al entregar la Alameda del Río, ahora la alcaldía de Tuluá tendrá el compromiso de su mantenimiento para conservar una obra importante que transformó el costado occidental del río de Tuluá, que atraviesa gran parte de la ciudad. La Unión Valle es un sitio muy especial, somos productores de uvas y de vinos. Suenan cohetones y mucha algarabía, mascotas en rincones, no es por cobardía, son las detonaciones, el fin es su armonía. Pues eso concierne a ciertos actos, a veces que hacemos violentos, creemos que para celebrar si no hay pólvora, no es celebración. Los animales no saben qué está ocurriendo, muchos de ellos van a sentir miedo, van a sentir estrés, van a huir, van a dejar sus nidos solos y sus pichones van a morir. El uso de los juegos artificiales genera que estos químicos queden en el aire, provocando una contaminación de nuestras aguas. Pueden generar alteraciones en los cultivos. Si hay pólvora, no hay uva. La uva es el presente y el futuro de nuestra región. Aquí en la Unión Valle le apostamos al autocuidado, no a la polvo. Aquí en la Unión Valle del Cauca no queremos sentir miedo. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón.